Hola que tal amigos este es el canal de YoAndroide y bueno en este video vamos a hablar de lo que son los sueldos o salarios o pagos mensuales no se como ustedes lo llamen sobre ingeniería de sistemas e ingeniería de software esta es una pregunta que me suelen hacer demasiado las personas y es que tan bien se gana, cuanto dinero se gana vale la pena en serio usted una carrera relacionada con telecomunicaciones como lo es ingeniería de sistemas e ingeniería de software pues bien hoy vamos a hablar de ese tema y como siempre lo digo pues en la mayoría de mis videos esto es una opinión personal basada en vivencias personales basada en la experiencia de colegas que trabajan en el ámbito relacionado también pues a la ingeniería de sistemas e ingeniería de software entonces hablemos de los salarios o de los sueldos muchas personas tienen como la creencia y no se si voy a incomodar a alguien cuando diga esto y es que un ingeniero de sistemas o un ingeniero de software gana muchísimo dinero cuando pues en realidad no es tan así o sea no es cierto que con un sueldo de un ingeniero de sistemas o de un ingeniero de software te puedas hacer millonario al no ser que vivas en Colombia porque en Colombia 250 dólares son un millón de pesos chiste pendejo los ingenieros de sistemas e ingenieros de software al igual que las demás profesiones pues somos empleados somos trabajadores, trabajamos para una empresa e igual no importa que tan bueno sea el sueldo seguimos siendo empleados en uno de los directos que hice con un ingeniero de software con Juan Catech hablábamos de que de cierto modo los ingenieros de sistemas e ingenieros de software somos por así decir unos obreros bien pagos y ya ahora que se define por bien o mal pago que es porque muchos estarán esperando cifras exactas los sueldos por así decirlo se van a dividir en dos ramas si sabes hablar inglés o si no sabes hablar inglés o mejor digamos como si sabes si solo hablas español o si hablas más idiomas por así decirlo si solo hablas el español pues estás condenado por así decirlo a trabajar para empresas locales de tu país desarrollando software para empresas o clientes locales en tu país eso que significa pues que vas a ganar menos vas a ganar menos dinero eso no significa que no valga la pena obviamente como lo suelo decir un sueldo de un ingeniero de sistemas o de un ingeniero de software va a estar por encima de la media salarial de la mayoría de profesiones eso es innegable que si que muchas veces hay personas que ganan menos por debajo de la media pues si también existen empresas que pagan muy poco entonces volviendo al tema si solo hablas español pues estás por así decirlo condenado a trabajar para empresas locales o empresas que solo operen dentro de tu país esto no te va a garantizar un mal sueldo como les digo los sueldos de un ingeniero de sistemas y un ingeniero de software están por encima de la media en cualquier país eso se lo puedo garantizar en cualquier país de América Latina obviamente ahora bien está el otro caso y es cuando hablas un segundo o tercer idioma no sé que hables francés, inglés, mandarín cualquiera de estos idiomas que son por así decirlo muy requeridos ahí es donde viene la parte interesante del desarrollo de software porque vas a ganar más dinero puedes ganar el doble o el triple del dinero que ganarías siendo ingeniero de sistemas o ingeniero de software hablando español si hablas un segundo idioma o un idioma pues que sea muy requerido vas a ganar dos, tres veces más de lo que ganarías como un ingeniero normal en tu país ¿por qué? pues porque vas a trabajar con empresas extranjeras o para clientes extranjeros que es básicamente lo que hace el outsourcing que muchas empresas por así decirlo de Europa o de Estados Unidos necesitan pues desarrollar software y que es lo que hacen contratan a una empresa de acá de Sudamérica o de América Latina le pagan más barato que si le pagaran a una empresa en Estados Unidos pero aún así como ellos pagan en dólares pues a estas empresas de acá va a ser mucho dinero en comparación con lo que recibirían por hacer software para una empresa local entonces estas empresas pueden brindarte un mejor sueldo pero el tema es como les digo tienen que hablar otro idioma ahora bien el sueldo también va a depender de tu nivel de expertis en el lenguaje o en el área que tengas entonces una de las formas más fáciles de medir la expertis de una persona sobre un lenguaje o sobre un rol pues están se dividen prácticamente en tres que es el nivel de seniority entonces está el junior que es como la persona de primer año segundo año que no tiene mucha experiencia que tiene uno o dos años de experiencia se les llama junior entonces estas personas ganan como un sueldo muy básico pero como les digo básico en comparación con lo que se gana en ingeniería de software ingeniería de sistemas luego están los middle y luego están los senior que se supone que son los top ese es el sueldo aunque bueno hay otras clasificaciones que lo llaman master y senior master y no sé qué más pero en general lo clásico son esos tres junior, middle y senior el senior es el que gana más dinero ahora bien vamos a hablar de cifras que muchas personas estarán diciendo si este tipo está dable y dable pero no da cifras concretas pues bien es que eso depende mucho del país o sea yo soy de Colombia entonces no sé de qué país me estén viendo usted de qué país me estén viendo ustedes pero por ejemplo si hablamos del caso de Estados Unidos un programador puede dependiendo de su nivel de seniority puede estar ganando siete mil, ocho mil, diez mil hasta quince mil dólares mensuales bueno de hecho allá lo miden anuales entonces puede ganar hasta ciento cincuenta mil dólares anuales eso como les digo es en Estados Unidos acá por ejemplo voy a hablar del caso particular en Colombia es un poco diferente entonces hablando de Colombia la fecha de grabación de este video y pues basado en fuentes qué sé yo como computrabajo que ellos lo que hacen es calcular el promedio de todas las vacantes de ese rol y en determinado lenguaje y pues también teniendo en cuenta como los salarios que tienen mis compañeros y colegas en Colombia por ejemplo una persona recién graduada con ingeniería de sistemas se puede estar ganando entre dos millones y tres millones más o menos eso es lo que se puede ganar una persona recién graduada o que esté entre uno y dos años de experiencia en eso oscilan por así decirlo las vacantes en Colombia si trabajas para una empresa local para una empresa que desarrolle software dentro de Colombia y para clientes colombianos siguiendo por esta misma línea pues ya un señor en Colombia que trabaje para empresas locales o para empresas colombianas puede llegar qué sé yo a cuatro cuatro punto cinco millones máximo cinco millones si trabaja para empresas como les digo locales ahora viene la parte interesante y es por ejemplo que si uno habla idiomas como inglés francés y todos estos idiomas así que son muy requeridos y uno trabaja para clientes extranjeros o para empresas extranjeras pues ya cambia drásticamente la situación por ejemplo un ingeniero recién graduado se podría estar ganando tres a tres millones quinientos más o menos entre uno y dos años de experiencia si trabajas para empresas extranjeras o con clientes extranjeros y ya los seniors ya se empieza a notar un poco la diferencia cuando uno trabaja para clientes extranjeros que puede ganarte siete, ocho, nueve, diez millones he visto casos de personas de seniors a los que les pagan quince millones a cada nivel en Colombia estoy diciendo estoy hablando de sueldos en Colombia y como les digo pues un senior en Estados Unidos pues puede ganarse veinte mil veinticinco mil treinta mil dólares he visto sueldos en Glassdoor de treinta mil dólares pero como les digo ya esos son otros niveles por así decirlo y tienes que trabajar para compañías que son bastante grandes muchas personas pensarán por ejemplo que con un sueldo de esos te vas a ser millonario y la cuestión es que no estos sueldos te dan para tener una vida cómoda sin necesidades por así decirlo vivir una vida tranquila en la cual que se yo te puedas dar vacaciones dos, tres veces al año tener tu propia casa tener tu propio carro y ya pero lo que muchas universidades o lo que en el común denominador de la sociedad te hacen pensar es que un ingeniero es millonario y lo cierto es que no porque como les digo bien o mal ya sea que seamos bien pagos igual nosotros somos por así decirlo empleados y cuando uno es empleado vas a tener un salario fijo aunque pues bueno cuando uno es ingeniero de software uno puede estar pidiendo aumentos relativamente cerca y pues te los dan o si no te cambias de trabajo y te van a pagar más y listo pero el punto que quiero llegar es que vas a ser sí o sí empleado si estás buscando una carrera para ganar mucho 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 dinero creo que no hay carrera para eso si me entienden o sea si ustedes lo que quieren es hacer dinero pues intenten emprender porque estudiando una carrera no importa si estudias medicina si estudias para hacer qué sé yo cirujano plástico que son unas carreras mejor pagas que hiciste pues igual vas a seguir siendo un empleado el tema es emprender ser tu propio jefe bla 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 ya ustedes conocen toda la porque les voy a poner un caso muy muy les voy a poner un caso muy particular o sea les voy a poner casos particulares está Elon Musk está Mark Zuckerberg está Jeff Bezos bueno estas tres personas ¿crees que si ellos se hubieran quedado trabajándole a una empresa hubieran llegado donde están? pues no no hubieran llegado donde están si Mark Zuckerberg se hubiera graduado de la universidad y hubiera buscado un trabajo en alguna empresa sé que le hubieran pagado muy bien diez mil quince mil veinte mil dólares mensuales pero ahí estuviera tuviera una vida cómoda tranquila sí obviamente pero es muy diferente a lo que él hizo de crear su propio software de crear su propia plataforma y luego pues por así decirlo montar su empresa ustedes ya saben la bestialidad que es Facebook o lo mismo con Elon Musk si él se hubiera si él se hubiera dedicado a ser desarrollador o programador pues ahí estuviera con un sueldo cómodo pero ahí estuviera pero pues él desarrolló Paypal luego lo vendió y luego creo luego y luego compró Tesla y ustedes ya saben lo que pasó y luego adquirió Space X bueno en fin entonces esos casos así es para que entiendan que una carrera no te va a definir ser millonario o no pues es más por el tema de la persona de en qué decidas invertir qué decidas hacer con tu dinero y cómo decidas emprender porque muchas personas son como desesperadas por ese hecho es que han escuchado que un ingeniero gana mucho dinero y dicen no yo voy a estudiar ingeniería porque pues quiero ser millonario y la cuestión no es así si estás buscando dinero no busques una carrera por así decirlo porque la vas a sufrir o sea ingeniería de sistemas ingeniería de software son carreras un poquito exigentes tampoco es que sean las super carreras exigentes que se necesite qué sé yo un alto un alto IQ o ser un genio pero pues bueno eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video si te ha interesado este video y la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte y hablamos de ingeniería de sistemas ingeniería de software y cómo es el día a día